Esta Plaza de Uribe, la alcaldesa, quedó apropiada por el 4. Nos vemos el alma entrante aquí mismo, y no serán 444 y 544, sino 4004, para que jueguen todos los ciudadanos. Saludamos a los cuatistas, a las cuatistas, que en este mismo minuto están tocando sus cuatros en las 24 capitales estadales de Venezuela. La Guarante Cuatro, arriba los cuatros, que viva el sueño por siempre, Venezuela, Amur, Inglaterra. Así sonó el 4 hoy acá en la Plaza Bolívar de Caracas y en las plazas Bolívar de las capitales de todo el país. Hoy estamos de fiesta porque el 4 venezolano, estas maderas sonoras que le dan la sonoridad a todo el canto popular venezolano y a otras piezas musicales también, ha sido declarado como Día Nacional, Día Nacional del 4, todos los venezolanos y venezolanos. Estamos en esta fiesta, ha sido un encuentro maravilloso de músicos de diversas edades, de diversos intérpretes. Sobre este instrumento aquí nos hemos conseguido para los cantos de la patria, para los tornos de la patria. Así que de aquí y ahora en adelante vamos a celebrar todos los 4 de abril, el Día Nacional del 4. Queremos agradecer al Presidente de la República, Nicolás Maduro, por la iniciativa que ha tenido de hacer de este día, el Día de todos los patristas, todos los hacedores de este instrumento tan maravilloso, el Día de todos los aprendices que están en los primeros pasos de este instrumento, a todos los que utilizan el 4 como acompañante, detenita las expresiones sonoras de este pueblo. Soy patrista, estuve en la UNEARTE, para mí es un honor y un placer presenciar y compartir este momento tan importante, la declaración del 4 como instrumento nacional, el 4 de abril, como el Día del 4, a nivel nacional, que crece y se vuelve exponencial al crecimiento del instrumento. Hoy desde la Plaza Bolívar, bueno, encantados de esta celebración del primer Día Nacional del 4, que es lo mismo que decir que es una celebración de nuestra identidad venezolana, de nuestro sentir tradicional. Esta convocatoria fue inédita, porque al llamar al Presidente Nicolás, vinieron los ejecutantes del 4 a las plazas Bolívar, tanto de Caracas como de todos los estados, a ejecutar el instrumento y a cantar, a bailar en una fiesta de la tradición venezolana.